hola hola amigos como están bienvenidos al canal weirdlock z6 hoy tenemos una nueva revisión de carros de vehículos de colección de la marca mayorette nuevamente y vamos a presentar este que nos faltaba en la colección de las de originals de mayorette que es el que viene faltando acá el volkswagen beetle ya teníamos todos estos otros modelos ya revisados que son los que están en esta parte de acá atrás son los la colección de originals y nos faltaba el beetle y acá ya lo logramos conseguir y de pasada cuando encontramos este vehículo no pudimos resistirnos a este maravilloso pack claro de la misma marca mayorette que está acá donde viene un land rover defender 110 con un jaguar f-tip además viene este carro de transporte del vehículo que es un carro de tiro que está bastante bastante bien es de la colección race trailers de mayorette y esta es la parte trasera que sólo tiene información y lo vamos a sacar del empaque por supuesto para revisarlo y también vamos a sacar a nuestro volkswagen beetle para que forme ya parte de la colección vamos a sacar de inmediato para allá y darle la compañía de sus otros participantes de esta colección esta mini colección de aquí está chicos con nuestra cajita de para guardar el vehículo y nuestro super vehículo que está acá nuestro volkswagen beetle que viene en esta versión que con este motivo de tampos están bastante bonitos y un poquito más de luz ahí dice d dice volkswagen viene con estos hermosos tampos de florecitas y pajaritos que se pueden ver ahí viene en esta versión el body en color blanco con estos tampos celestes tiene partes móviles que la parte para guardar el equipaje la parte delantera del vitro aquí está se ve muy bonito y este es el otro costado trae como accesorio esta tabla de surf que es móvil se saca de aquí y se vuelve a insertar de la misma forma está muy bonito está genial está la parte trasera si la pueden ver bien y se ve bastante bastante bonito nuestro volkswagen beetle pero en base metálica la base metálica el cuerpo también tiene rueditas de goma que son de estas de este estilo y la llanta es plástica así que muy bonito faltaba en la colección de originals y tenemos a los seis vehículos ya ahí en la colección volkswagen de originals de mayolet muy geniales y por supuesto para encontrar a a este pack habían otros también pero solamente pudimos traer uno y nos decidimos por este está maravilloso viene incluso ya queriendo ser destapado porque en las partes ya no tienen el pegamento en la cajita como ahí o acá pero si está sellado y por supuesto lo vamos a sacar junto a ustedes mis estimados amigos porque ya queremos disfrutar de este maravilloso pack lo vamos a sacar ahí está casi afuera muy bien acá yo el vehículo que viene aquí adentro esta es la forma son unos vehículos bastante llamativos en color y en la forma así que por ese motivo simplemente sin pensarlo mucho lo traje viene este hermoso Land Rover con una pintura brillante en color negro genial con unos trazos de estampos en color celeste y amarillo en la parte del techo en el capó en el costado también lo podemos enfocar bien ahí sí acá tiene la palabra mayolet ya que tiene el plishten que es la marca quizás que sale en auspicio en esta en esta grosería en la parte trasera podemos ver que nuestro jeep tiene neumático de repuesto y destacaba las luces indicadoras de nuestro Land Rover se ve muy bonito el gancho para el para el remolque está acá y ahí está genial amigos ahí se puede ver mejor y además trae este vehículo que va a ser el que se va a transportar que es el jaguar tipo F-Type que viene en este hermoso colores amarillo con franjas celestes el auspicio de blishten también ahí foquitos que son parte del parabrisas también para ser reales el logo de la marca ahí enfrente se ve bastante bastante bien esa parrilla delante este es el otro costado muy deportivo el vehículo y en la parte trasera podemos ver que trae el logo de la marca el modelo el nombre del modelo y los foquitos detallados ahí se pueden ver mejor este vehículo tiene partes móviles al igual que el jeep que no lo vimos abre las puertas y con los espejos retrovisores en relieve se ve bastante bastante bonito nuestro Defender al parecer se abre el capo creo yo aquí está y podemos ver el interior del motor que se ve bastante bonito nuestro vehículo son con base plástica body de cuerpo metálico y rueditas de plástico también que no se ven para nada mal con ese color de llanta blanco en este vehículo y acá es lo mismo base plástica cuerpo metal esta es la opción donde nosotros podemos ver como se le forma la suspensión a Mayoret que son geniales y el jeep también tiene lo mismo muy bien y nuestro carro de transporte del vehículo que es este que cierra su compuerte para proteger al vehículo y además sirve de rampa para subir y bajar trae una base plástica acá que es para protegerlo para que se mantenga el vehículo en la exhibición afuera porque ahora debería poder entrar el vehículo de buena manera y ser transportado este carrito de transporte trae cuerpo plástico donde viene toda la propaganda y el techo y la base es metálica como ustedes lo pueden ver acá con doble eje y con el gancho para transportar esta es la parte de adelante y el otro costado el interior donde entra el vehículo y esta va en esta parte así al parecer aquí hay un problema amigos tenemos un grave problema esta pieza al parecer está dañada no trae el ganchito que entra en este agujero prende no lo va a poder transportar así queda el transporte para el vehículo es este puede subir de buena manera en ambas direcciones y se cierra bueno amigos como no podemos transportar con este Land Rover que tiene ese problema del gancho en esta parte de aquí vamos a traer a nuestro apoyo nuestro un Land Rover de Mayore también que es el que está acá ya le habíamos hecho un videito este es un Land Rover de Fender en color verde de hecho blanco que si tiene la acción para el remolque y nos va a servir de apoyo para poder transportar de buena manera ya a nuestro vehículo y poder realizar la acción correspondiente del transporte y para que ustedes lo puedan ver chicos está genial este pack así que eso amigos logramos conseguir este hermoso pack de transporte nuestro Volkswagen Beetle que nos faltaba en la colección y estamos contentos así que amigos sin más que decir me despido desde Wirlos Z6 un gran abrazo y chau un gran abrazo que no Gracias por ver el video